Hola, hola, ¿cómo les va? Mi nombre es Alexis y próximamente voy a tener un canal para que me apoyen, para que me den like, porque próximamente en un paso de dos o tres semanas voy a tener, ya tengo con quien hacer el canal, ya voy a hacer por computadora, quiero que me den like, que me ayuden con todo eso, para así poder tener muchos suscriptores y ya saben, tener un gran canal, sobre todo sobre deportes, una vez les digo, sobre deportes, voy a subir una que otra cosa diferente, una película de terror, no sé, sobre juegos, algo así, pero creo que me apoyen para un día tener más de 70.000 suscriptores, bueno, gracias.